Esta es una carta no entregada. Hoy me senté en la misma banca en la que me sentaba todas las tardes junto a mi esposa. Observé con calma el mismo jardín en el que mis hijos jugaban después de hacer las tareas. Ese jardín en el que preparamos tantas carnes asadas domingo tras domingo junto a la familia. Que lleno se veía este espacio. ¿Cuántas risas escuchaban en él? Hasta el sol parecía calentar más y las flores amontonarse sobre las bardas de los vecinos, pintándolas de diferentes colores. Qué años alegres, llenos de música, cuántos recuerdos. Tenía tantas cosas que resolver. Un trabajo que me absorbía, días completos y me impedía comer en casa. Los pagos que no tenían fin, la hipoteca, las escuelas, los doctores, el agua, el gas, la luz, el carro. Qué rápido se fue la vida en esos años tan llenos de estrés. Esperaba siempre que llegara lo bueno, a que la casa estuviera pagada y a que los hijos terminaran una buena carrera. A jubilarme para poder estar junto a mi esposa y vivir nuestra vejez tranquilos, sin ninguna presión. ¿En qué momento se fue el tiempo? ¿En qué momento ella ya no está? ¿En qué momento dejaron de escucharse las risas y dejó de oler a café recién hecho? ¿En dónde quedaron los ladridos de los perros que creí que molestaban tanto? ¿En qué momento los niños se volvieron adultos tan ocupados como estaba yo? Hoy me encuentro aquí, pensando que si pudiera regresar los años, me preocuparía menos por trabajar tanto y me preocuparía más por disfrutar a quienes tenía en ese momento. Abrazaría más fuerte a mi esposa amada y le llevaría flores cada tarde, ¿sí? Así, sin ningún motivo. Le dedicaría tantas horas para escucharla. O simplemente para compartir juntos los silencios o quizás hasta un vals. Me quitaría la corbata y me doblaría las mangas para ensuciarme en el pasto jugando con mis hijos cualquier tarde. Me llenaría los oídos al escucharlos reír. No puedo regresar el tiempo, pero sí puedo decirles, rían más. Abracen a quien tienen al lado. Celebren una mañana, cualquiera. Bailen con música en el jardín sin que nadie los vea, o quizás sí. Perdónen, no carguen en la mochila viejos resentimientos. Escápese los fines de semana a la montaña. Naden en un río, cómanse sin culpa esa rebanada de pastel. Dígale una y mil veces, te amo a sus seres queridos. Te amo a la mujer que han escogido como compañera. Lo demás, créanme, no es tan importante.